Ya de ahí en fuera ninguno me ha gustado Ni uno ¿Y esta champeta? ¿Dónde sacarías tú a Pirlo, Charlie? ¿En mi cuenta de Rummenigge con el nuevo Messi? ¿O en la de Owen con el Messi de 2014? ¿Dónde sacarías a Pirlo? ¿Dónde intentaría sacarlo, pues? ¿Rummenigge con el Messi de 2015? ¿O Owen, Messi de 2014? ¿En mi cuenta? A ti te van a donar y lo vas a sacar, güey, vas a ver Te echo las vibras, güey Ya lo decreté Vas a recuperar ese Gullit que vendiste, güey Ay, puta madre Ojalá la fama no se me vaya a subir a la cabeza ¿Tú eres el que está cantando también aquí? ¿Pray? No mames, pinche gol Le pones doble toque y remata a primer toque y también va No, es que mea, güey Es que mira, es que mira, es que mira, es que mira Así como voy a ganar, güey Así como voy a ganar, güey El pinche defensa, güey Ah, puta madre No me sale nada, güey No la gano ni de pedo Penal Pinche árbitro, marca algo Recupérate, Bellingham Déjate Vamos Revienta, revienta Ah Espérame, espérame, chabón A ver, pongo la canción del community Que estaba Canción Gai No, mames, no puedo, güey No puedo, no puedo, no puedo Mi canción es excelente, letra de 10 de 10 Mis huevos Llega ahí con muy buena opinión No, mames Uy Penal Penal Vamos Vamos Ah, la guariña me hizo Hizo la guariña Ni se le entiende a una verga lo que canta Community, ¿cómo es tu canción favorita Si no se entiende lo que verga dice? ¡Vamos! Verga lo empate, güey Excelente, mis huevos Dimos la vuelta Y va perdiendo 3-0 ¡Uf! Te voy a enviar un audio y lo pones en directo, por favor Voy a abrir el Whatsapp en mi computadora ¿Me puedes hacer unos coconitos? ¿Coconitos? ¿Qué son los coconitos? ¿Qué son coconitos? Ya me voy ¿Por qué te vas, Community? No seas cobarde Pero reacciona en directo, va No quiero escuchar nada de Cody Te vas porque te dio vergüenza Porque llegó Ivonne al directo Confiesa Te dio vergüenza Porque está Ivonne aquí Te ruborizaste Esa es una gran rola Puta madre de FIFA Pero extiende tu mano en la cámara Y con la palma De hecho, la abres Y la cierras Es un beso francés ¡Ah, sí! Y ese es el coconito Ya se la paré Konami Ya le paré Le hice una pinche paradota No mames Estoy un poco rojito Pon el audio Voy, voy, voy Déjame que acabe el partido O que salga el balón Ahora le voy a poner pausa Deja que salga el balón O pase algo Y lo pongo ¡Ey! ¡Buena! ¡Penal! ¡Es penal! Era penal, ¿eh? Era penal Era penal A la verga Grande Cody Mandó saludos al flaco Mandó saludos Y el flaco iba por ser Ya vas a empezar Con tus pepitonadas Deja de ser chismoso Community Deja de crear un ambiente Estamos todos pasándola bien, güey Quedas con tus mamadas, güey Estamos aquí todos chingón No mames Mira qué chingón El cala, güey Y la llegas a desfecar, güey No mames ¿Cómo? No mames Chisco bien Eso gasta Es la batería De tu celular ¡Oh! ¡A la verga! ¿Quién pidió chair? Por poco me hacen mi jugada, güey Mi jugada chetadita Me la estaba aplicando Yo pedí una rola Y no salió A ver Verga No sé A ver Repítemela, porfis Cody Si me la pediste Entre partidos Seguramente sí se me perdió, güey Después de escuchar la letra del como Me quedé muy estera La canción Gai, dices Vámonos Vámonos No Qué mamá Qué pase tan imbécil, güey Qué imbécil París Go two up And into a position Of real strength Well, everything is going to plan, Peter A day for a regular managerial heartbeat At least for one A lot of space here A real opportunity Now it's some papay Oh, good read No Ah, qué bien la hizo, güey No, no, no La madre, güey Pérez me chavines Ahora le doy el chat Que no la están clavando Mames Me van a empatar, güey Me van a empatar Uy Apúrate, pinche human song De verga El fraco me pidió Si podía pedir un audio Alcala Le mandó un saludo Y eso lo hice Seguimos siendo amigos La sinceridad Es la base De nuestra amistad Y es fuerte Como una esmeralda Que ven Aquí, virga Deja de meterte A las A las 20 frases Más famosas De internet Por favor Community Ya tienes pelos En el culo, amigo VAMOS Iba perdiendo 3-0 Este puto partido Iba perdiendo 3-0 Yo sí leo poesía Bueno, leía poesía Ya llegó el profe de poesía No mames Saqué el pinche partido Saqué el partido Me lo andaban clavando Y lo saqué Es que defiendo muy mal En play, güey El rey de las remontadas Me dieron un trofeo Yo no leo Yo la creo Y es fuerte Como una esmeralda Que brilla en la oscuridad Ahorita en la vida Mis huevos